Niño, ay, pero tú sabes cuánto te quiero Triple mandingo Triple pito, señores, se enciende la caldera Nos encontramos en el baño Cuchitril, mansión, pozo séptico, vivienda de Cholita Solitaria Porque sabemos que ha emprendido un nuevo negocio Ay, viejito, qué bueno que llega Ya se la llamo Bebé ¿Qué? Ya está el menestrón Oiga, querida suegra, afecta mi carrera No tengo pena de comer, mamita Ay, se lo guardo y se lo come más tarde, mijita ¿Qué? ¿Qué? Ya está la menestra Oiga ¿Qué es eso? Con carne, arroz y patacones, mijita Ay, ya Badea Ah, eso sí es riquísimo El jugo de badea es buenísimo Aladito con hielo Es bien sabroso La badea ¿Por qué? De eso está hablando, ¿verdad? De la badea el jugo No, Dios ¿Venaste? ¿Me encontrastes? ¿Me vistes? Ahora sí Ahorita voy a destrampar como motosierra. Pero, pero, ¿por qué? Es que ella está contenta porque va a tener su propio negocio. Así es, voy a ser una microempresaria. Voy a hacer tratamientos así para todo. Aquí no hay nada de ese negocio por este barrio. Hay de todo, hay negocio de azar. Hay negocio de venta de cervezas. Sí, hay harto de eso. Hay una ventana que no se dice que vende bolos. En la noche la gente sale. Sí, pero no tiene refrigeradora. Creo que es bolos en polvo porque salen unas bolitas que venden ahí. Entonces yo voy a hacer todo el negocio de el manicure, el piscure, todo eso. Pero qué bueno, la nueva diva Cholita Solitaria tiene un negocio propio. Sí, estoy contenta. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Sí, que sí, oye, gordo. Me enteré por la farándula que la grilla esta se va a poner un negocio. Ay, sí, un negocio. Y vas a ver que le va a ir mal porque es una grilla de lo último. ¿Por qué? Tú no sabes lo que tiene dentro de esas botas. ¿Qué tiene? Tiene unos juanetes, unos alasarcetes, una patuña, una pezuña, unos rulimanes, una porquería. Y quiere ponerse un manicure, esposo. Ay, ¿tú qué hablas? ¿Qué hablas dentro de esos zapatos de payaso? ¿Por qué crees esto así? Porque se deja ahí adentro unas uñas largotas, así como la Ivy Queen. ¿Qué te diste? ¿Y sabes qué tiene pintado? Tiene pintado paisaje, tiene banderas de los otros países, todos los que ganaron estuvieron en el mundial, todas esas cosas. Las eluquites tienen pintado en el dedo gordo. Claudia Capuchero te enseñó a hacer esa. ¿Qué te importa? Eso es parándole. Lo que va a ser que se va a pina o briga. Qué puta madre te va a invitar con brocha. ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡No se peleen! ¡Pero te respeto las buenas costumbres, el método Silva, el Manuel de Carreño. ¿Qué van a pensar ustedes? Los grandes hermanos de la historia. Hansel y Greten y Maguichira. Los hermanos Miño Narango. Las hermanas Mendoza Zangurima. Abel y Caín. Fabricio Rafael. Y no tiene nada que ver que los nombres juntos. Y ustedes, pórtese bien, par de malhablados. ¡Hijos de la valiente! ¡Pero no te vas a hablar, fuleto! ¡Pero no te vas a hablar, fuleto! ¡Pero no te vas a hablar, no! Un segundito. ¡Un segundo que va a hablar mi gordo! ¡Eres un cochin corto! ¿Diga, podría permitir aconsejarnos? ¡Diga, diga, diga, diga! ¡Él nos va a aconsejar! ¿Nos va a aconsejar? Sí, sí, mire, lo que pasa es que... Sí, sí, lo que pasa es que hace... ¡Adelante! Por favor. ¡Dale, ya no es muy caro! ¡No la interrumpa, por Dios! ¡No se gordo, diga, por favor! Déjame fluir. Ahora me sé, Val. Ok, lo que pasa es que hace muchos años yo trabajaba en un spa peluquería en montaña dando masajes. Sí, y yo tenía un cliente que era alemán. Era muy apuesto el tipo, como todos los anglosajones. Bueno, al tipo le gustaron tantos mis masajes que me llevó a vivir a Alemania. Me enseñó a hablar alemán, yo le enseñé a hablar varias lenguas, intercambiamos culturas, y el punto es que el tipo me puso un negocio. ¿De verdad? Claro que sí. Entonces, a lo que voy, es que en el negocio el tipo me enseñó administración. Entonces yo lo podría asesorar con algo así. Ajá. Ah, mira tú. Sí, sí. Ah, qué interesante. ¡Ay! ¡Ay, sí, ay! ¡Muy bien, gordo! ¡Sí! ¿Y cómo así no me habías contado? ¡Ay, qué chévere lo que hiciste! Sí, 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 lo que pasa es que yo no te había contado. Sí, él no me había contado. Sí, 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 porque tú eres muy intenso. Sí, 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 sí. Pero elige ahorita, alante de mi familia, ahorita, delante de todos, tienes que contar el anglosajón. ¿Qué más, qué más secretos tienes? No, ahorita, todo. ¡Trenme un cafecito, por favor! No, 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 es que después del noticiero no me dejas hablar. No te tienes toda la noche para hablar después del noticiero. No, no, no me dejas hablar. No, no te dejo hablar. No te dejo hablar. Bueno, en este momento te me vas a la casa. Sí, sí. Y hablamos después de la novela junto con la mascota. ¿Cuál mascota? La que hoy va a ser más larga. ¡Esa es mi familia! ¡Esa es mi familia! ¡Esa es mi familia! emprendedora, mija, con su negocio. Quiere ya le tengo listo el letrero. ¡Listo, listo! Ahí está listo. Mira, a ver. Hacemos barbic... ¿Barbecue? ¿Qué barbicure? Sí, pues, mija, no es que tú vas a hacer el negocio y tú, para mí, eres una barbicure. ¿Qué pasa? No es barbicure, es manicure. Y nosotros hacemos manicure para los pieses. A ver. ¿Cómo vas a decir manicure para los pieses? Sí. Pedicure. ¿Cómo me contradice? ¿Por qué me contradice, con... El manicure es para las manos, el pedicure es para los pieses. No, este es manicure para los pieses porque es un tratamiento a base de maní, que lo aprendí en Manaví. Y se le pone los pieses para curar las heridas, por eso es manicure para los pieses. Bueno, mire, yo voy a arreglar el letrero, miñita. Ya no me hagan perder el tiempo, porque les traje algo. Algo más. Algo para el negocio, mija. Ay, se vino una silla. Para el negocio. Qué bueno, ¿qué más traerá para el negocio? Mira, ven, mira lo que te traje. ¿Ella no me llega? Ni a la guayabita. De pie a cabeza, yo soy más bonita, viejo desgraciado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué traes? ¿Por qué traes a tu moza aquí? ¿Cómo? ¿Por qué traes a esta chola barata aquí? ¿Pero por qué le dices así? Tienes toda la traza de chola barata que se revuelca con cualquier viejo famoso como tú. No digas eso, mija, no digas eso. ¡Pero mírala! No, ella es una clienta. Ay, ¿quieres cliente tú? ¿A ella cuánto le estás pagando? No me humillas, no me humillas. Que se nota, huele, huele. No, 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 mija, vieja. Clienta para el negocio ese. Oye, pero ¿por qué le aplica a mí? ¡Mira! Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Espérenme, ¿qué servicios tiene? Bueno, tenemos el de la bebé y el de la familia. ¡Ja, ja, ja, ja! Está aquí somos chistosos. No, pero sí, me doy cuenta. Sí, 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 pero yo me refería a qué ofrecen ustedes. Ofrecemos todo el tratamiento así de manicure, manicure, hacemos spa, todas esas cosas bonitas, así que diganle a sus amiguitas cuando vengan, cuando quieran. ¡Claro! Sí, tenemos así todo eso, tenemos todos esos servicios. Y barato, mija, solo a tres con cincuenta, a tres con cincuenta. Oye, si no tienes plata, como alguna chola no tiene plata, aquí les fiamos, nos pagan, obviamente con intereses, pagan con intereses, pero igual, así. Sí, sí, cuéntenme otra cosita. Sigan factura, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Perdón, qué dijo? Eh, factura. Ay, mijito, cuéntenle. ¿Para qué vamos a pagar? ¿Yo de estar pagando impuestos como giles? No. Nosotros en esta familia somos sabidotes. Ah, sabidotes. Además, yo soy famosa y como soy famosa, no me dicen nada. Ah, no te dicen nada. Sí, ¿para qué? De hecho, díganle a todas sus familias que tengan que vengan al negocio. Sí, 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 no se preocupe. Agente, agente. Esta sí me la sé. Agente, agente. Arrésteme pronto. Oye, no, 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 no. Ella está llamando agente a toda la gente. ¡Ajente, agente, agente, S.R.I. S.R.I. Agente, agente, por favor, clausúlame todo esto. Queda clausurado desde este momento histórico. No, 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 no. ¿Cómo te habías visto? No, pero si yo no sabía más que lo haces. No, 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 no. No, no, no. No, a mí no va a estar a piñal. No, a mí no va a estar aquí. Agente, 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 agente. Agente, agente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Qué lindo momento! Vivos, vivos, estamos vivos Vivos, vivos, vivos